Música Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas De pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas Ponérselos sin lavarse las manos Tocar la parte interna y externa del tapabocas Descubrirse la nariz Dejar espacios entre la cara y el tapabocas Quitárselo para hablar con otra persona Llevárselo a la barbilla o al cuello No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 Son exclusivos para profesionales de la salud Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia ¿Qué esperas para enviar tus giros? No pierdas más tiempo, hazlo de una y desde casa Descarga nuestra app o accede a nuestro sitio web Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular SEO en tus manos, una app para estar conectados Te brindamos soluciones Chatea con nosotros Recibe notificaciones de mantenimiento Revisa tus consumos a la fecha Llámanos gratis Paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura Y descubre muchas cosas más Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa SEO, 10 años con buena energía Codelcauca, te damos crédito Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados en empresas privadas En sus 40 años, Codelcauca, la solución a tus problemas económicos Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo Codelcauca, PBX 824-1414 Somos la mejor opción para ti Codelcauca, te damos crédito Codelcauca, te damos crédito La Institución Colombiana de Educación Técnico Laboral Ofrece programas técnicos laborales por competencias en Asistente Contable y Financiero Asistente Administrativo Sistemas Atención Integral a la Primera Infancia Diseño y Artes Gráficas Capacítate y Triunfa Pleno Centro de Popayán Calle Quinta, número 778 Yo soy de todas partes Todas ellas muy bellas De pueblos y ciudades Que el mismo Dios las creó Hay que decir tu maco Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas Ponérselos sin lavarse las manos Tocar la parte interna y externa del tapabocas Descubrirse la nariz Dejar espacios entre la cara y el tapabocas Quitárselo para hablar con otra persona Llevárselo a la barbilla o al cuello No cometas estos errores Y recuerda que los tapabocas de referencia N95 Son exclusivos para profesionales de la salud Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Son exclusivos para profesionales de la salud ¿Qué esperas para enviar tus giros? No pierdas más tiempo Hazlo de una y desde casa Descarga nuestra app o accede a nuestro sitio web Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular SEO en tus manos Una app para estar conectados Te brindamos soluciones Chatea con nosotros Recibe notificaciones de mantenimiento Revisa tus consumos a la fecha Llámanos gratis Paga tu factura sin hacer filas En línea y de forma segura Y descubre muchas cosas más Por la salud de todos los caucanos Quédate en casa SEO 10 años con buena energía Con el Cauca Te damos crédito Crédito para pensionados Empleados El siguiente programa Es clasificación de Los menores deben estar acompañados Por un adulto responsable Música 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 Televidentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer saludarles a esta hora desde nuestro lugar de residencia, originando la señal para el canal 3 de Cablecauca en la ciudad de Popayán. Nuestras redes sociales www.novedadestelevisión.com, nuestra emisora digital Novedades Radio, ya pueden descargar la aplicación para que tengan toda la información en su celular, la aplicación de Novedades Radio, para que escuchen las 12 emisiones diarias de noticias, 7 a 9 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde. Es información de carácter regional, local y nacional con Colmundo Radio, la gran alianza informativa que tenemos para que ustedes se enteren de lo que acontece a nivel regional y nacional. Sean bienvenidos, nuestro canal de Facebook, Novedades Televisión Popayán, en Instagram, también nos consigue como Novedades Radio y Televisión, y el canal YouTube, Novedades Televisión Popayán. Cuando lleguen allí, denle manito arriba, suscríbanse para que reciban cada instante las noticias que se generan en la región. Bienvenidos, hoy es miércoles, día de San Cayetano, Santa Bárbara, es un placer estar con ustedes, contarles lo que sucede en la ciudad, y también recibir las llamadas constantes de ustedes, las denuncias ciudadanas a través de novedades, porque aquí usted tiene derecho a opinar, a expresarse. Vamos a los avances noticiosos. Atentado con explosivos en Morales, Cauca. Desconocidos lanzaron un artefacto sobre una vivienda anoche en el barrio La Floresta. Solo hubo daños materiales. Autoridades inician investigación para esclarecer de dónde provienen estos atentados en Piendamoy, Morales. Fiscal General de la Nación llegó en las últimas horas a Popayán. La visita obedecería para asumir la investigación de la masacre ocurrida en el Tambo, Cauca. Desde los municipios del Cauca se presentan experiencias significativas en pro del adulto mayor. Equipo de trabajo del Hospital de Timbío llega al sector rural con atención médica y preventiva. Administración Municipal de Cajibío trabaja en la refacción de vías en la zona rural. Productores de Panela en el centro del departamento del Cauca denuncian que no hay ayuda para el mercadeo en la venta del producto. Piden al gobierno que les ayude en abrir nuevos mercados y subsidios para fertilizantes. La entidad lo que le podemos decir es que lo importante no es producir, sino que nos colaboren con el mercadeo, que busquen esa forma de que el campesino produzca, pero con alguna forma de rentabilidad. Y otra cosa es que nosotros necesitamos el incentivo del Estado para que ser subsidiados los fertilizantes, porque es un eslabón complicado que nosotros tenemos a nivel de todo el país. Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito. Codelcauca, te damos crédito. Vamos al desarrollo de las noticias. Mucha atención que se presentó un atentado con explosivos en el municipio de Morales, Cauca, la noche inmediatamente anterior. Desconocidos lanzaron un artefacto sobre una vivienda en el barrio La Floresta. Solo hubo daños materiales. Un nuevo atentado con granadas de fragmentación se presentó en el centro del departamento del Cauca en menos de 12 horas. Esta vez el hecho ocurrió anoche en el barrio La Floresta del municipio de Morales, en la vivienda de Orlando Cometa Yunda, cuando desconocidos a bordo de una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación sobre la vivienda, causando solo daños materiales en la fachada. Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer quiénes están detrás de estos atentados y cuáles serían las causas. Es de recordar que ayer en Piendamó también ocurrió algo similar a eso de las 10 de la mañana. Desde la Secretaría de Gobierno del municipio de Morales, se ha indicado que en próximas horas se estaría presidiendo un consejo de seguridad para ventilar las posibles causas de estos hechos que tanto en Piendamó como en Morales ha causado pánico entre la ciudadanía por esta nueva modalidad de los violentos. Así lo confirma el secretario de Gobierno del municipio de Morales, Cristian Felipe Ortega. Por su parte, el comandante de la policía en el departamento del Cauca, coronel Rosenberg-Novoa, ha indicado que ya se iniciaron las respectivas investigaciones de los dos atentados ocurridos en Piendamó y Morales. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Y mucha atención que productores de Panela en el centro del departamento del Cauca han denunciado en las últimas horas que no hay ayuda del gobierno para el mercadeo en la venta del producto. Piden al gobierno nacional que les ayuden a abrir nuevos mercados y también gestionar subsidios para la adquisición de fertilizantes. Este proyecto ha sido muy beneficioso realmente porque nosotros como grupo que estamos trabajando aquí, pues nos hemos beneficiado bastante. Esto tiene inestabilidad, digamos el proyecto puede ser rentable, pero el mercadeo es complicado porque realmente estamos luchando contra eso porque el mercadeo no tiene estabilidad. Y nos toca venderle al intermediario porque no hemos podido lograr un mercado seguro que nos dé garantías de producción para poder producir con alguna rentabilidad. Este proceso llegó por ley de regalías hace ya para cinco años y realmente pues como ha sido algo que nos ha servido para estar ocupados en algo aunque pues como economía pues no es que haya aparecido mucho pero en sí nos sirve de algo para poder, aunque sea para la comida. A la entidad lo que le podemos decir es que lo importante no es producir sino que nos colaboren con el mercadeo, que busquen esa forma de que el campesino produzca pero con alguna forma de rentabilidad. Y otra cosa es que nosotros necesitamos el incentivo del Estado para que ser subsidiados los fertilizantes porque es un eslabón complicado que nosotros tenemos a nivel que puede decir de todo el país. Necesariamente necesitamos estar siempre asociados para poder ser beneficiados porque realmente, individualmente es peor la complicación pero así en estas formas cuando estamos integrados entre grupos siempre pues se puede trabajar un poco mejor. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Mucha atención que intempestivamente llegó a la ciudad de Popayán el fiscal general de la nación Francisco Barbosa según se ha dicho en las últimas horas el fiscal estaría poniéndose al frente de las investigaciones y los avances que hay en el departamento del Cauca sobre los últimos hechos ocurridos de la masacre en el municipio del Tambo donde seis jóvenes fueron asesinados. Así se estará también averiguando cómo avanzan las investigaciones en otros crímenes de líderes sociales y campesinos que han ocurrido a lo largo y ancho del departamento del Cauca. Hasta el momento no se ha dicho si el fiscal va a atender a los medios de comunicación. Esta es Novedades Televisión con el patrocinio de alcohol antiséptico caucano el que debe estar en todos los hogares del departamento del Cauca. Recuerden, la desinfección de manos es de vital importancia para cerrar el paso, para cerrar la llegada del coronavirus a nuestros hogares. Tenga a la mano el alcohol antiséptico caucano. Y vamos a la denuncia ciudadana. Nos envían el siguiente audio. Audio denuncia. Don Carlos Hoyos, muy buenas tardes. No sé por qué el señor alcalde de Popayán y la Secretaría de Tránsito Municipal no están haciendo acuerdos de pago por multas a cuotas. No sé qué pasa, lo hacen perder tiempo aún en tránsito. Vengo esta mañana de allá y no, están recibiendo, sí están recibiendo el 50% de la multa. Pero no han hecho efectivo desde hace un mes que salió esa ley, la ley 2027 del pago por cuotas, de las multas. No sé qué pasa allá al respecto. Voy a enviarle un videíto que de pronto para que usted nos haga el favor y nos colabore en ese sentido. Tras de que estamos con esta pandemia y sin trabajo y quieren recibir la plata de salda así, como se dice popularmente, pulpita y por cuotas. No están haciendo ningún acuerdo de pago. Gracias. Bueno, y aquí está el video que nos ha enviado. Con mucho gusto lo reproducimos para que ustedes se orienten de esos alivios que ha decretado el Gobierno Nacional con respecto a las sanciones de tránsito. Me han hecho muchas preguntas acerca de la amnistía en multas de tránsito y hoy aquí quiero clarificárselas a todos. El beneficio está contemplado en una ley que aprobamos en el Congreso de la República. A esa ley simplemente le faltaba la sanción del presidente y la promulgación de la misma. Ya fue sancionada y es conocida como la ley 2027 del año 2020 y empieza a regir a partir del 24 de julio, que es la fecha de su publicación. ¿A quién obliga? Pues es obligatoria para todos los habitantes y todas las alcaldías que existen en el territorio colombiano. Me han dicho, Juan Diego, es que yo he ido a la Secretaría de Tránsito y en la Secretaría de Tránsito me están diciendo que es que allá no aplican o no conocen esa norma y por tanto no lo accioneran. Quiero decirles que es una ley de la República. Al ser una ley de la República, obliga a todos los servidores públicos, a todos los habitantes y por supuesto a todas las alcaldías. Reitero, es un beneficio para quien deba una multa de tránsito y en qué consiste, en que le van a condonar, es decir, no tiene que pagar el 100% de los intereses y sólo tendrá que pagar el 50% de la multa. ¿Y tengo que ir a un curso pedagógico? No, no es necesario asistir al curso pedagógico. Para esto hay plazo hasta el próximo 31 de diciembre de 2020. Es decir, usted se acerca a la Secretaría de Tránsito, allá le dice que se va a acoger a la ley 2027 para pagar su correspondiente multa o su sanción, no le pueden cobrar los intereses y sólo le estarán cobrando el 50% de la multa. Venga, Juan Diego, lo que pasa es que yo no tengo con qué pagar. ¿Tengo derecho a este beneficio? ¿Sí o no? Respuesta, claro, tenés derecho al beneficio. No sólo pagando el total de la obligación, sino también haciendo un acuerdo de pago. Eso sí, este acuerdo de pago lo tenés que cumplir por lo menos en un año y no podés incumplir ninguna de las cotas pactadas. Y por último, a las únicas personas que no les aplica es a los que tengan sanciones por embriaguez. Estas personas sí no están dentro del marco de la norma. Entonces, ahí quiero clarificar. Es una ley de la República, empezó a regir a partir del 24 de julio del año 2020. Simplemente te acercas a la Secretaría de Tránsito. Si no te aplican el descuento y la exoneración del 100% en la multa y en los intereses, perdón, y el 50% en la multa, tomás la ley que es la número 2027 del año 2020, se la mostrás al funcionario y él inmediatamente te tiene que aplicar esta amnistía. Y si no, de lo contrario, acudirá a los órganos de control para que la hagan cumplir. Ese es el resumen y esperamos que este beneficio lo puedan adquirir todos aquellos colombianos y les ayude a salir de esta crisis provocada por la pandemia. Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas, de pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselo sin lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Dejar espacios entre la cara y el tapabocas. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Llevárselo a la parte interna. ¿Qué esperas para enviar tus giros? No pierdas más tiempo. Hazlo de una y desde casa. Descarga nuestra app o accede a nuestro sitio web. Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular. SEO en tus manos, una app para estar conectados. Te brindamos soluciones. Chatea con nosotros. Recibe notificaciones de mantenimiento. Revisa tus consumos a la fecha. Llámanos gratis. Paga tu factura sin hacer filas, en línea y de forma segura. Y descubre muchas cosas más. Por la salud de todos los caucanos, quédate en casa. SEO, 10 años con buena energía. Con el Cauca te damos crédito. Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados de empresas privadas. En sus 40 años, Codecauca la soluciona tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codecauca, PBX, 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codecauca, te damos crédito. Codecauca, te damos crédito. La Institución Colombiana de Educación Técnico Laboral ofrece programas técnicos laborales por competencias en Asistente Contable y Financiero. Asistente Administrativo. Sistemas. Atención Integral a la Primera Infancia. Diseño y Artes Gráficas. Capacítate y Triunfa. Pleno Centro de Popayán. Calle Quinta, número 778. Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas, de pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó. Hay que decir tu maco. La técnica odontológica del Cauca y Marco Ramos Valenzuela, odontólogo director, son quienes usted necesita para la salud de sus dientes. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Avanzamos en este sistema informativo a través de novedades televisión en la ciudad de Popayán para que usted esté enterado de lo que sucede en el suroccidente colombiano. Vamos ahora a otro extremo de nuestros estudios aquí en sitio de residencia. En el estudio número dos ya está Johanna Hoyos con más información con el patrocinio de alcohol antiséptico caucano, el que debe estar en cada mano. Alcohol antiséptico caucano. Yo lo tengo aquí, yo vivo con él ahí agarradito porque es que me toca desinfectarme las manos porque yo me quiero y quiero a los demás. Por eso, alcohol antiséptico caucano. Johanna Hoyos, buenas tardes. Carlos y televidentes, muy buenas tardes. Con el patrocinio del alcohol que tiene sello caucano vamos a hablar de salud. Así va la situación del COVID-19 con el departamento del Cauca o el departamento del Cauca lleva estas cifras respecto a esta enfermedad. En pantalla podemos observar en este momento la información que nos brinda la Secretaría de Salud Departamental. Hasta este último día, hasta el nuevo corte o la nueva mención que hace la Secretaría de Salud Departamental, se encuentran activos 1,551 casos positivos para COVID-19 en el departamento del Cauca y se confirman 4,408 casos positivos para este departamento, de los cuales se encuentran hospitalizados, 345 casos se encuentran en los hospitales, de los cuales algunos se encuentran en UCI. Las personas que se encuentran en UCI es un total de 44 personas. Las personas que han fallecido lastimosamente por esta enfermedad es un total de 143 personas. Se han tomado un total de pruebas de 17,732 pruebas, de las cuales han salido negativas 13,324 pruebas. Hablando de las personas que se recuperan, así va el tema de recuperación. Se han recuperado un total de 2,714 personas y se encuentran recuperándose desde su lugar de residencia 1,162 personas. En el tema de camas UCI va de la siguiente manera, se encuentra ocupado el 61,9% y disponible el 36,1%. Popayán confirma en este último corte un total de casos para 2,377 casos positivos para COVID-19 y sigue siendo el municipio con más casos al lado de Santander de Quilichao y Puerto Tejada. El tema por sexos va de la siguiente manera. Hombres presentan un total de 2,360 casos positivos para COVID-19 y mujeres un total de 2,048 casos. Los hombres siguen siendo el sexo que más casos ha presentado en todo lo que va del inicio, desde que se dio a conocer el primer caso positivo de COVID-19 aquí en el departamento del Cauca. Le recordamos la cifra de los casos activos a todos nuestros televidentes. Es un total de 1,551 casos que se encuentran activos en el departamento del Cauca. La situación sigue siendo la misma, por parte de la presidencia sabemos que ya desde el primero de septiembre empiezan a regir nuevas cuestiones en el tema de poder salir, de no poder salir, quién puede salir y quién no. Por favor, ya a partir del primero de septiembre va a tenerse en cuenta el autocuidado. Si no nos cuidamos nosotros, nadie más lo va a hacer. Así que la recomendación por parte de Novedades Televisión con el patrocinio del alcohol que tiene sello cocano es el mismo, seguir los protocolos de bioseguridad, utilizar el tapabocas, el distanciamiento social y así nos cuidamos todos. Por favor, a cuidarnos, utilicemos el alcohol que tiene sello cocano y así apoyamos lo nuestro. Desde el estudio número 2, Johanna Hoyos, Novedades Televisión. Sigamos. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a Johanna. Bueno, sus consejos serán tenidos en cuenta, hay que cuidarnos y qué mejor que con el alcohol antiséptico caucano, el que debe estar de mano en mano. Yo por eso permanezco con el alcohol aquí a la mano, pero debe ser caucano. Vamos con más denuncias ciudadanas. Don Carlos, buenas tardes. Mi nombre es Marta Lucía, nuevamente me comunico con usted. Soy una de las madres de las auxiliares de enfermería que pertenecían a la Cruz Roja. Yo puse una queja hace unos días en las que le comunicaba a usted que ellas venían laborando y no se les había cancelado nada y que en la fiscalía para la entidad donde ellas trabajaban aseguraban haber cancelado la totalidad para que ellas estuvieran pagándoles al día, su dinero fue utilizado para pagar en otro lado. Resulta, don Carlos, que ahora a ellas les cancelaron solo un mes y les quitaron el contrato. Ya no las dejaron, no, no, no. Ellas ya quedaron sin trabajo, quedaron por fuera, ya no las van a poner a trabajar en ningún otro lado más y todo. Y aparte de eso, no les pagaron. O sea, les cancelaron ese mes, que le digo, y quedaron pendientes los dos mesesitos más de trabajo y les terminaron trabajo y hasta ahora con el este que ya les van a pagar, que ya no sé qué, que hay que esperar, que 15 días, que no sé qué. Nada, don Carlos, a más de que no les pagaron, las dejaron sin trabajo en la entidad de la Cruz Roja. Gracias, don Carlos. Mi queja es para que hagan algo las entidades de salud y que miren a ver qué está pasando con esto de la Cruz Roja, que no se juega con las personas así y con la gente no se debe jugar en esa forma. Gracias, don Carlos. Bueno, muchas gracias a usted. Y rematamos ese comentario diciendo, o esa denuncia, hombre, son entidades de alta credibilidad, como es la Cruz Roja colombiana, ¿cierto? La época de la esclavitud se acabó. Dicen que se acabó hace muchos años, pero mire, parece que no. Parece que no, parece que estamos apenas en la llegada de Cristóbal Colón aquí a América, ¿cierto? Entonces, sería bueno que Cruz Roja, pues si ya no va a seguir utilizando los servicios de estas personas, al menos que les cancelen en su totalidad los meses de trabajo. Con esta situación tan difícil, después de haber trabajado, después de haberse expuesto, expuesto, porque uno trabajando en esta época en la calle, es exponer la vida, la de uno y la de su familia, y que les salgan con eso, que les pagan un solo mesecito y el resto que se espere y chao, si te vino, me acuerdo, es injusto. Es injusto y tiene toda la razón la señora que nos expresa esta inquietud. Y eso merece investigación, eso merece que actúen las autoridades, porque no es justo aprovecharse del trabajo de los demás, sacarles el jugo, exprimirlos al máximo, como al limón o a la naranja, y luego tirarlos a la basura. Porque digo, tirarlos a la basura porque los están tirando, los están sacando de su labor, no les renuevan el contrato, y entonces, pues, en esos términos se los estoy explicando, estimados televidentes, porque da rabia, ¿cierto? Da rabia esta situación, que se aprovechen del pobre pueblo. No es justo. La época de los maltratos de la esclavitud terminó hace rato, según tengo entendido, aunque parece que quedan muchos maltratadores, quedan muchos amos todavía aquí en el departamento del Cauca, que hay que, ante estas actitudes, agachar la cabeza. No, señor, eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Vamos con más noticias. Vamos al centro del departamento del Cauca, ya está listo Yamir Mosquera. Hay satisfacción en las comunidades campesinas de esa municipalidad en Cajibío, porque la administración municipal inició con la refacción de las vías rurales. Qué bien por ese alcalde que está trabajando. Para Juan Bautista Valencia, como agricultor y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Las Delicias Corregimiento de la Pedregosa, se siente complacido por el apoyo de la administración municipal de Cajibío, con los trabajos que se adelantan para el mejoramiento de la vía principal de este sector, ya que facilita la movilidad de los habitantes de la vereda. Agradecemos al alcalde John Wilmer Campo porque nos ha hecho realidad este sueño de que hace como 30 años nosotros sacando nuestros productos en bestia o a veces al hombro. Y para nosotros es un sueño hecho realidad que pronto él haya puesto los ojos a esta comunidad para sacar este proceso adelante. Como directivo nosotros les informamos que nos sigan colaborando en este proceso porque como bien lo vemos ha sido un beneficio para nosotros sacar nuestros productos como es la panela, el café, el plátano, que antes nos tocaba muy difícil para salir a donde cogemos el carro. De antes la vida pues eso estaba en muy malas condiciones, nosotros siempre nos tocaba salir así, con carga en bestia o a veces al hombro y entonces era muy difícil la situación con nosotros acá. Con este arreglo de esta vía nosotros aquí ya lo que es la salida hasta donde cogemos los vehículos para echar nuestros productos ya, ya claro, a corta el tiempo porque para nosotros era muy difícil salir a donde cogemos los vehículos. Esta jornada comunitaria se coordina con la comunidad que a través de mingas de trabajo y la maquinaria amarilla por parte del municipio donde se logra unir esfuerzos que buscan el desarrollo de los habitantes del lugar. Nos sentimos muy complacidos con este logro y agradecerle al señor alcalde John Wilmer Campo que nos ha tenido en cuenta para este afirmado de la carretera de la vereda Las Delicias que prende de Buenavista hacia Las Delicias Parte Baja. Por el momento se adelantan trabajos con las maquinarias, tenemos la arrancadora, en este momento también está el vibro, el vibrocombatador, la retro y las volquetas y también un acompañamiento de toda la comunidad en respeto a mingas que se han venido dando para poder nosotros sacar nuestros productos al municipio. Otras vías terciarias serán intervenidas desde el ente municipal contando con el apoyo de las comunidades campesinas con el propósito de mantener en buen estado estos medios de comunicación que generan desarrollo y progreso entre la población cajibiana. En Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias. Avanzamos, muchas gracias, Yamir, desde el centro del departamento del Cauca y mucha atención que hay información de última hora y tiene que ver con el reporte de unos enfrentamientos en el norte del departamento del Cauca. Estos hechos están ocurriendo en Huazanó, en el sector del Mirador. Al parecer, disidencias de las FARC hostigan a la fuerza pública en la parte abajo, vía Panamericana, en el norte caucano. Este es el reporte que nos llega a esta hora de hechos que estarían alterando el orden público en el norte caucano. Y vamos al contacto directo con la comunidad. Habilitemos el 313-716-8701 para que nuestros televidentes puedan entrar en contacto con nosotros, interactuar, conocer de la serie de denuncias que tienen para formularnos. Recuerden que ustedes pueden hacerlo vía celular, vía WhatsApp, vía voz de audio o en audio o con imágenes, fotografías. También nos pueden enviar 313-716-8701. Y la industria de licores del Cauca ha expedido una comunicación a la opinión pública donde dan a conocer los agradecimientos, agradecimientos, dice la doctora Victoria Feuillet, que agradece a las personas que están consumiendo los productos de la industria de licores del Cauca porque su ayuda a la economía en el departamento del Cauca, especialmente el alcohol antiséptico caucano, que ya está en varios departamentos del suroccidente colombiano. Una excelente gestión que viene adelantando la doctora Victoria Feuillet, que es gerente de la industria en el departamento del Cauca. Está con las pilas puestas y está haciendo recorridos por los diferentes municipios del departamento, hablando con los comerciantes, dialogando con ellos, dándole iniciativas de emprendimiento, de salir adelante, porque no podemos quedarnos a llorar sobre la leche derramada. Hay que buscar salir adelante. Y de eso que sí sabe la doctora Victoria Feuillet, mire que se inició el tema de la pandemia, dijo pues tenemos aquí todos los equipos necesarios para la producción del alcohol antiséptico caucano, hagámosle de una. Se hizo la gestión al INVIMA, se hizo todo el papeleo que había que hacer y hoy por hoy está produciendo uno de los mejores alcoholes, que es el antiséptico caucano para la desinfección de manos. Muy bien, a la doctora Victoria Feuillet por esa iniciativa, y que siga así, para adelante, para allá, porque hay 42 motivos en el departamento del Cauca para trabajar diariamente las 24 horas del día. ¿Quién está en la línea? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Sí, ¿con qué tenemos el gusto? Me voy a hablar con una distante de Albrega, pues le voy a hablar sobre el bono sanitario que tuve, y estoy pendiente y pendiente, y estoy llamando a esos números que ponen, pero no contestan. Y a toda hora estoy pendiente, y a mí no me ha llegado ninguna ayuda, ahora me llaman a cortar la energía, y están cobrando 50 mil pesos de reconexión. Entonces, por ahora estoy sin trabajo, y sin nada, y soy independiente. O sea que usted no ha recibido ninguna clase de ayuda del gobierno. Nada, ninguna clase de ayuda del gobierno, ni nada, ya llevo cinco meses, y estoy independiente, ya me han quedado los recursos, me han cortado la energía, y me están cobrando 50 mil reconexión, y el bono solidario no me ha llegado, que estoy pendiente y pendiente, y llamo allá y no me cortecan. Y está cerrado, y sí, está cerrado. Imagínese. Tremenda situación, ¿no? Difícil situación. También, y yo también. Entonces, a ver si por medio de usted, don Carlos, me ayuda a que me den ese bono, porque ya llevo cinco meses, no me llegó ni una ayuda. ¿A qué se dedica usted? Esa es mi inquietud. ¿A qué se dedicaba usted? Porque ahora no está laburando, por la situación de pandemia. ¿A qué se dedicaba? Sí, no estoy laburando. Nada, no estoy haciendo nada. ¿Pero antes qué hacía? No estaba laburando. Él era independiente, trabajaba independiente. Trabajo independiente. Bueno, a usted muchas gracias. Ojalá que el gobierno municipal tome atenta en otra, el gobierno departamental. Se habló de unas ayudas que se estaban gestionando, otras ayudas para entregarle a las personas que todavía no han recibido ese aporte por parte de las administraciones, pero no sé en qué quedó. Bueno, parece ser que fue puro bla, 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 bla. Y el pueblo con hambre. No se justifica. Por eso es que uno se pone a pensar, bueno, es cierto que aquí censuramos a las personas que hacen las rumbas, que salen a los partidos de fútbol, a los ratos de ocio, a los desocupados que salen a contaminarse, pero lo que decíamos nosotros, hombre, que sea una salida justificada. Por ejemplo, el que sale a buscarse el diario vivir es justificable, ¿cierto? Sale porque si se queda en casa, pues se va a morir de necesidad, ¿cierto? Sale a rebuscarse el pan nuestro de cada día. Lo que sí es condenable es aquellos sinvergüenzas que salen por salir, que salen al partido de fútbol, que salen a los paseos, que salen al paseo de olla, que salen, ah, es que estoy aburrido en casa y voy a desestresarme. ¿Cuál desestresarme? Ojo con eso, porque puedes adquirir el virus en cualquier parte. Este es un enemigo silencioso y que no lo vemos, no lo podemos detectar dónde está. En cualquier momento puede ingresar a nuestro organismo y eso es lo que hay que tener cuidado. Eso es. Y para ello, usar bien el tapabocas, el lavado de manos constante, el distanciamiento social, metro y medio o dos metros, cuando usted esté en la calle, por favor, es la recomendación, porque esto después del primero de septiembre va a ser la locura. tengan presente eso. Cuidado, estimados televidentes, mucho cuidado, porque tantos meses cuidándose usted en casita y luego salir de una silla a contaminarse, no, no es justo. Entonces, por favor, si van a salir, hombre, con todas las precauciones del caso. Esas son las recomendaciones que estamos haciendo desde ya. ¿Quién está en línea? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Me reservo el nombre. A ver, ¿cuál es su denuncia? Carlos, usted habló ahorita sobre lo que está haciendo el alcalde de Cajibío, ¿no? John Wilmer Campos. Ajá. Listo, está bien, se le felicita con esa carretera, está bien, pero no es justo que tenga votado a Cajibío. Cajibío está un destelote, se va a solicitar a él, no dejan entrar a la alcaldía, se han crecido. Pero encima se le llamó, yo fui una que llamé para pedirle ayuda por un hijo, tampoco lo primero que me contestó fue que necesitaba gente súper estudiadísima. Y da la casualidad que cuando recién entró a la alcaldía lo que hizo fue colocar gente que ni siquiera había estudiado, ¿sí ve? Que uno es que estudiaron con mi hijo, se graduó mi hijo y los otros no se graduaron y fueron los primeros que llamaron a trabajar. Entonces no es justo, ahorita está trayendo gente de Morales, de Caldono, pero de Cajibío no se ha acordado. Entonces no es justo. Sí, está bien que hagan sus carreteras, pues buena por esa, pero también que se acuerde por la gente que lo ayudó a llegar allá porque él solo no llegó. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable, ¿no? Bueno, entonces a John Wilmer Campo, alcalde del municipio de Cajibío, hombre, no sea desagradecido con el que lo llevó al cargo, ¿cierto? No hay que darle, hay que trabajar con los, con los que le ayudaron, porque por eso pusieron toda la esperanza en usted, señor alcalde, ayúdeles, pero no los ignore, y ahora no, no gobierne con los contrarios, sino con los que estaban allí, sudando día a día, noche a noche, y pendientes de que usted fuera el alcalde del municipio de Cajibío. Muchas gracias a todos por la participación ciudadana. Recuerden, este es el espacio de ustedes, aquí los dejamos hablar, aquí no hay censura para nadie, aquí no hay tema vedado, y este es el pueblo que tiene que hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿cuál es su inquietud? Sí, sobre la inquietud que tenía el señor que le hablaba sobre lo de cáncitos, sobre el decreto presidencial, que le explica el 50%, y yo he ido ya en dos ocasiones y me dicen de que, me dicen de que el alcalde no ha hecho el decreto del pago por cuotas, entonces, yo en la ocasión me digo y me dicen que tengo que pagar el 50%, pero no hay el pago por cuotas. Esa es la inquietud. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable, a ver, pago por cuotas, porque esto está jodido, hablemosle así y que sean letras grandes, ¿no? Esto está jodido económicamente, que al menos haya buenos alivios, pero que también haya esas cuotas para poder sortear la situación, porque, por ejemplo, usted que debe una deuda, tenga una deuda con tránsito, por ejemplo, de 500 mil pesos, y si toca pagarlo de una vez, usted lo duda, ¿pago o esos 500 mil pesos los invierto en mercado en pagar servicios? Allí queda la duda, ¿no? Porque para conseguir el dinerito está difícil, estimados televidentes, está muy difícil porque no hay oportunidades laborales, figúrese, Popayán que siempre ha sufrido de eso, del desempleo que es campante y rampante aquí, desde que yo tengo conocimiento de estar aquí en Popayán, esa ha sido la constante, Popayán, mucho desempleo, el primer lugar en desempleo, el segundo lugar en desempleo, el tercer lugar en desempleo, pero siempre es allí en esos puestos de los primeros lugares de desempleo en el país y ahora con toda esta situación, pues peor aún, ¿cierto? ¿Quién está en la línea? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Carlos. Sí, ¿cuál es su inquietud? La inquietud mía es, a raíz del pronunciamiento de la alcaldía acerca de cerrar las placitas o las plazas de galería yo tengo una queja sobre todo acá con la placita campesina que queda en la transversal novena norte y estas placitas no todas no cumplen con los protocolos de bioseguridad si ustedes tuvieron la oportunidad de arrimarse, acercarse y filmar lo que pasa ahí ahí la gente no tiene ningún tipo de control uno hace el reclamo y lo que hacen es enojarse aparte de que se volvió ahí una especie de stock de venezolanos nada que ver en contra de ellos pero sí peor pues ahí es cierto no se maneja el protocolo de seguridad de ninguna manera ahora me entero que más abajo 50 metros más abajo van a ampliar la sede de la placita campesina y los que fueron a conseguir trabajo como tal pues no lo tienen porque son colombianos tienen que ser venezolanos entonces yo creo que alguien debe tomar cartas en el asunto porque debe ser compartido como mínimo el trabajo para la gente aquí en Popayán y en el caso que está y resulta que ellos eligen pagarles poco o casi nada a la gente de Venezuela y a los colombianos o a los de Popayán los omiten esa era la queja que quería que tuvieran en cuenta don Carlos que pena con usted y la gente que me escucha pero es la realidad que está sucediendo aquí en Popayán bueno muchas gracias para eso es novedades para escuchar a la ciudadanía estimados televidentes no les de pena por hablar con nosotros para eso son estos espacios periodísticos para eso son estas tribunas periodísticas que se ha logrado mantener durante 16 años en la ciudad de Popayán gracias al apoyo de ustedes gracias al apoyo de nuestros anunciantes que siempre han confiado por la seriedad que tenemos aquí en Novedades Televisión seriedad e independencia en las informaciones escuchar a todo el mundo esa es la filosofía de poder escucharlos a ustedes de que se enteren de lo que sucede en Popayán y por eso la confianza que Popayán le tiene a Novedades Televisión muchas gracias Dios me les bendiga Dios les pague por ese gesto tan bonito que han tenido con nosotros aquí en la ciudad de Popayán este es uno de los programas íconos banderas de donde la gente puede hacer sus denuncias donde la gente puede confiar en su Novedades Televisión que lo que quieren salir al aire o quieren que salga al aire sale porque aquí no estamos pidiéndole permiso a nadie ni a las alcaldías ni a las gobernaciones o al gobernante de turno para decir saco esta información o no la saco aquí el que manda es usted el pueblo el que manda es Popayán y todo el departamento del Cauca quien está en línea buenas tardes buenas tardes muchísimas gracias mi nombre es a ver cuál es su inquietud es para hablar acerca de lo que se viene para el primero de septiembre si Dios nos acompaña gracias gracias a los payoneses por manejarse de esa forma peor que un niño de ocho años el año se va a caer el que se cae el que se cae el que no es entonces uno lo deja y el que no aprende pasa ahora lo trae aló bueno muchas gracias a la televidente un poco defectuosa la comunicación parece que estaba mal de señal pero bueno ahí alcanzamos a escuchar algo de lo que decía nuestra televidente aquí los escuchamos a todos estimados televidentes gracias mil por estar siempre pendiente de novedades su novedades una pausa regresamos enseguida estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas ponérselos sin lavarse las manos tocar la parte interna y externa del tapabocas descubrirse la nariz dejar espacios entre la cara y el tapabocas quitárselo para hablar con otra persona llevárselo a la barbilla o al cuello no cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia ¿Qué esperas para enviar tus giros? No pierdas más tiempo hazlo de una y desde casa descarga nuestra app o accede nuestro sitio web Lleva la compañía energética de Occidente en tu celular SEO en tus manos una app para estar conectados Te brindamos soluciones Chatea con nosotros Recibe notificaciones de mantenimiento Revisa tus consumos a la fecha Llámanos gratis Paga tu factura sin hacer filas en línea y de forma segura Avanzamos estimados televidentes Avanzamos en este proceso informativo en el contacto directo con la comunidad Muy buenas tardes Muy buenas tardes Don Carlos ¿Cómo me le va? Muy bien Gracias a Dios ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es que nos llevó el resto del agua por un valor casi de 50 mil pesos Están cobrando lo del servicio de aseo 31 mil pesos Prácticamente se nos está yendo casi en lo del servicio y por aquí estoy llamando del barrio de los cigares y por aquí nunca han pasado así de veces los que pasan barriendo las calles y todo No es justo que el señor alcalde nos venga a cobrar un valor de 31 mil pesos en servicio de aseo donde no lo obtenemos ¿De cuánto les llegaban anteriormente el recibo por concepto de aseo? Anteriormente yo pagaba 30 mil pesos Pero con todo Agua y aseo y alcantarillado Pero no el discriminado por ejemplo en el recibo dice concepto de aseo tanto Eso es lo que quiero saber ¿De cuánto le llegaba anteriormente y cuánto le está llegando en la actualidad? Anteriormente eran 30 mil pesos incluido el alcantarillado incluido todo y ahora está el valor de 50 mil pesos No, pero mire no me ha entendido es que en el recibo aparece dice servicio de agua servicio de alcantarillado y servicio de aseo allí es que quiero ver de cuánto le está llegando el servicio por concepto de aseo ¿Cuánto es la tarifa? El anterior Sí y el de ahora No la totalidad sino el el discriminado El anteriormente en el servicio de aseo eran 15 mil pesos ¿Y ahora? Y ahora está de 31 mil pesos O sea aumentó 15 16 mil pesos de la noche a la mañana Ajá Aumentó 16 mil pesos el servicio de aseo de la noche a la mañana De la noche a la mañana nos aumentó 16 mil pesos Imagínese 31 mil pesos cancelando el servicio de aseo Claro Es mucho No se justifica No se justifica Muy bien Muchas gracias a usted por su llamada Y mire lo que dice la televidente tiene razón Hombre ¿Cómo es que va a pasar al 100% en el incremento estos señores de Urbacer que son los que manipulan ahora el tema de las basuras aquí en la ciudad de Popayán ¿Dónde está la nueva empresa que nos prometieron? ¿Dónde está la nueva empresa que va a competir con esta gente que está sacándole descaradamente la plata del bolsillo a los usuarios? ¿Dónde está esa nueva empresa que nos prometió el alcalde Juan Carlos López Castrillón Alcalde queremos su pronunciamiento ¿Cuándo va a comenzar ese proceso? Porque la gente mire pensó que con el de Serviaseo pasó a Urbacer pero eso cambió fue de nombre dice que cambió de dueños pero la promesa era una una nueva empresa de aseo en la ciudad de Popayán que hiciera competencia con estos señores que tienen todo el monopolio del tema de las basuras y que por ende se atreven a incrementar el servicio exageradamente sin quien les diga absolutamente nada son los amos y señores aquí en la ciudad de Popayán porque no hay ley para estos señores porque son los que pueden porque cobran lo que les da la gana porque ninguna entidad se atreve a decirles nada concejales alcalde ese fue el caballito de batalla eso fue lo que le dio a usted la alcaldía de Popayán porque usted prometió que iba a montar otra empresa de aseo eso fue lo primero que yo le escuché a usted en campaña y lo que la gente también escuchó hasta la saciedad hablamos aquí en novedades televisión cuando entrevistamos al alcalde Juan Carlos López Castrillón en campaña y yo no sé y yo no sé qué pasó pero bueno todavía hay tiempo apenas esto está comenzando de su administración y tenemos fe que usted va a cumplir su palabra tenemos fe de que prontamente veremos esa iniciativa de la nueva empresa de aseo en Popayán pero que sea de acá de nosotros de Popayán nos vamos muchas gracias por la sintonía Dios les pague mañana más novedades y recuerden una y treinta el espacio de ustedes nos vemos yo soy de todas partes todas ellas muy bellas de pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó hay que decir tu maco estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas ponérselos sin lavarse las manos tocar la parte interna y externa del tapabocas descubrirse la nariz dejar espacios entre la cara y el tapabocas quitárselo para hablar con otra persona llevárselo a la barbilla o al cuello no cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud Ministerio de Salud y Protección Social Gobierno de Colombia Música 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 ¿Qué esperas para enviar tus giros? No pierdas más tiempo, hazlo en una y desde casa Descarga nuestra app o acceda a nuestro sitio web Gracias por ver el video